Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curisati. Hechos como estos que ustedes ven en pantalla, reviven el terror que sufrió Colombia a finales de los 90 e inicios de la década del 2000, cuando las FARC arreciaban sus acciones criminales con armas no convencionales y violatorias del derecho internacional humanitario. Con estas improvisadas plataformas que ustedes ven en pantalla y lanzadores de bombas artesanales conocidas como tatucos, El grupo terrorista ELN ejecutó en pleno 2024 este atroz ataque terrorista que hasta este momento deja 28 militares heridos y 3 muertos. Los cilindros bomba, miren las imágenes, tuvieron como blanco criminal el alojamiento de unos soldados indefensos, inermes, del cantono militar del corregimiento Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, muy cerca a la frontera con Venezuela. Así quedó la guarnición del ejército tras el despiadado y vil ataque ejecutado el pasado martes a plena luz del día. Un total de 19 de estos artefactos fueron activados, 19 cilindros bombas. De esa magnitud fue esta cobarde acción terrorista cuyas consecuencias pudieron aún ser mayores al tratarse de armas no convencionales cuya trayectoria no puede ser controlada. Por eso el ELN no solo atentó contra una instalación militar, sino que puso en evidente riesgo a la población civil. Y les vamos a explicar por qué. A menos de un kilómetro de ese sitio, de este cobarde ataque, está ubicada una escuela en la que en ese momento recibían clases 300 mil. De esta manera el programa La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, estamos bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noticia el día de hoy, como hemos podido ver, es este nuevo engaño de la organización terrorista ELN al anhelo de paz de los colombianos. El denominado Ejército de Liberación Nacional, con su brutal ataque en Arauca, puso en jaque el proceso de diálogo que el presidente Gustavo Petro mantiene con esta agrupación criminal desde el mes de noviembre del año 2021. Como sucedió aquella vez en otro sitio, aquí cerca, en la escuela de la policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces, que estaban estudiando allí. Pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. El punto clave de la noticia, el diálogo entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo su denominada política de paz total, hasta ahora no tiene resultados concretos. La conversación está congelada desde el pasado mes de mayo del año 2024. La crisis escaló en el mes de abril cuando emergió el denominado Frente Comunero del Sur como disidencia del ELN en el departamento de Nariño. Con esta facción, el gobierno colombiano abrió también de manera paralela otra negociación. Comunicado delegación del gobierno nacional en la mesa de diálogos con el ELN. Durante estos meses, el gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN. El punto clave de la noticia. Recordemos que el pasado 3 de agosto llegó a su fin el cese al fuego bilateral que un año antes había decretado el presidente Gustavo Petro con el ELN. El grupo criminal en ese momento condicionó la prórroga con exigencias como la de ser retirado del listado de grupos armados organizados. Desde el levantamiento de la tregua, el ELN ha identificado su accionar terrorista contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura petrolera. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados heridos, de la población civil. El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro. Ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz. Insiste en la violencia. Insiste en hacerle daño a los colombianos. La noticia, el desgarrador testimonio de uno de los soldados sobrevivientes. El militar Henry Ortiz, en conversación telefónica con Noticias RCN, relató los momentos de angustia que vivió durante este atroz ataque terrorista. Es el desgarrador relato del soldado Henry Ortiz, sobreviviente del atentado contra el ejército en Puerto Jordán, Arauca. Minutos antes estaba en la parte de atrás del alojamiento recibiendo instrucciones sobre derechos humanos. ¿Y qué? Dos, tres, cuatro. Yo salgo corriendo con un compañero al lado y le digo que me ayude, que me voy a morir. Y seguíamos corriendo y hasta que le llamaba el dispensario. Yo fui la primera persona que hizo el dispensario. Y gracias a que se resguardó, fue atendido y logró sobrevivir. A su alrededor solo había pánico y mucha sangre. Y los cursos que iban al lado mío, estaban ¿para dónde corremos? ¿para dónde corremos? Y pues toda la gente pues preocupada, angustiada, pensando que a dónde iba a caer el segundo, el tercer artefacto explosivo. Imploró a Dios para que lo dejara con vida. Entonces pues yo decía, Dios mío, si yo me muero ahorita, ¿cómo hago para ayudar a mi madre con su casa? A mi hija que apenas tiene cinco meses y no me ha conocido, como tiene que conocerme. Él me escuchó de todas mis súplicas. Aquí estoy. Es de tesón fuerte y valiente como pocos. Dice que tras el atentado desea continuar la carrera en el ejército. Si Dios me lo permite, quiero ser suboficial. Quiero con la moral que todavía estoy con muchas ganas de continuar. Envió un mensaje de aliento a las familias de sus compañeros, los que sobreviven y los que lamentablemente perdieron la vida. Le deseo mucha fuerza y desde el fondo de mi corazón. Es más el pésamo. La muerte de ellos no se va a quedar sin el cune. Algún día se va a cobrar justicia. El punto clave de la noticia. Como escuchábamos en este estremecedor relato, el soldado Henry Ortiz logró sobrevivir milagrosamente a este demencial ataque terrorista del ELN. Lamentablemente, otra muy triste y dolorosa suerte corrieron sus compañeros. Estamos hablando de los soldados profesionales Bayron Andrés Correa, de 26 años, del departamento de Caquetá. Ustedes lo están viendo en pantalla. Y Julián Patiño Arango, de 31 años, oriundo del departamento del Valle del Cauca, cuya familia va a estar hoy aquí con nosotros en el programa La Noche. Los dos militares, y eso es bien importante, fueron las primeras víctimas fatales de este atroz ataque cometido en Arauca. En las últimas horas falleció otro de los militares, que había quedado en una condición muy crítica de salud. Estamos hablando del sargento viceprimero Fabio Andrés Úñiga Burbano. Uno de los militares que también se sacrificó su vida luchando contra estas organizaciones criminales. Y precisamente hoy queremos rendir un sentido homenaje a la vida de estos tres militares que fueron asesinados en las últimas horas en Colombia por parte del grupo criminal ELN. Nos acompañan los hermanos de uno de ellos, estamos hablando de Julián Patiño, un soldado profesional que a sus 32 años trabajaba en esta unidad militar. Estamos hablando de un destacamento que se encargaba de proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos araucanos. Ustedes los ven en pantalla, son los hermanos de Julián Patiño. Está con nosotros María Alejandra Patiño y Harold Patiño. A ustedes les quiero expresar todo nuestro sentido pésame, nuestro acompañamiento y por supuesto nuestra solidaridad. De parte de este equipo periodístico y especialmente de nuestra directora Claudia Gurizati. Sabemos por el momento tan difícil que ustedes están pasando y hoy desde el periodismo los queremos acompañar. María Alejandra Patiño, bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias. También está Harold Patiño, ustedes lo ven en pantalla. Harold, bienvenido al programa La Noche. En nuestro sentido pésame, lo acompañamos de corazón desde el periodismo en este momento tan difícil que está viviendo su familia. Gracias, es muy amable. Yo sé que también es un dolor para ustedes perder un muchacho de la patria. Un muchacho de la patria que estuvo durante tantos años prestando su servicio militar en el Ejército de Colombia. María Alejandra, me gustaría que usted le contara a nuestros televidentes, le describiera quién era su hermano. Hoy hemos conocido esta noticia, vemos su fotografía aquí en las pantallas del programa La Noche. Pero no sabíamos cuál era la personalidad, quién era Julián Patiño, este soldado que entregó la vida por la patria. Bueno, Julián, mi hermanito, mi héroe de la familia, era un hombre muy noble, entregado, comprometido, entregado apasionado a su familia. Cuando tenía sus permisos, visitaba, y a mí era una de las que visitaba. Cuando tenía sus permisos, teníamos muy buena relación con mis otros hermanos. Era un hombre apasionado, apasionado por su familia y su profesión. María Alejandra, ¿qué lo llevó a él a tomar la decisión de pertenecer al Ejército ya hace más de 12 años? Sí, hace 14 años él estaba allí. Era pura vocación. Él quería seguir en la profesión. Después de terminar aquí, dentro de algunos años, él decía que quería seguir. Quería seguir para siempre, estar acá. María Alejandra, ¿cómo fue esa última comunicación que usted tuvo con él? ¿De qué le habló? ¿Cuáles eran las preocupaciones de ese militar colombiano? Bueno, la última vez que hablamos, hablamos del sitio donde estaba, que era allí en Arauca. Realmente, pues, también le dije, junto con mi esposo, que por qué no se salía de allí o ya no renunciaba. Pero él decía que no, que él iba a permanecer, que él iba a seguir, que no le iba a pasar nada con la ayuda de Dios. Dios le iba a guardar y que él iba a seguir, que él iba a seguir. Que se sentían, pues, muy acongojados allí, pero que había que luchar por sus sueños y lo que él quería y anhelado. María Alejandra, ¿por qué cree usted que pese a todos los temores que él tenía, decidió pertenecer o decidió continuar dentro del ejército de Colombia? Para nadie es una mentira que esta zona en la cual trabajaba su hermano en el ejército es una de las regiones más peligrosas de Colombia porque, pues, allí prácticamente opera con total tranquilidad este grupo terrorista, los criminales del ELN. Sí, él lo pidieron varias veces para allí. Estuvo acá un tiempo en Buga hace muchos años, pero siempre lo pedían para Arauca. Para Arauca, bueno, él quería perseguir sus sueños y algo que él soñaba mucho era apoyar a su familia. Apoyar a su familia, no importara el peso que tuviera que llevar en su espalda. Muy fuerte, María Alejandra. Voy a saludar, bueno, también hablar con Harold Patiño, el otro hermano de Julián, a quien hoy les estamos rindiendo un homenaje, pero también los estamos acompañando desde la distancia, Harold, para que ustedes también reciban ese reconocimiento desde el periodismo de lo que representó la vida de ese joven que fue asesinado por el ELN. Harold, háblenos, por favor, de las funciones que cumplía su hermano en este batallón de artillería de campaña número 18 del ejército que opera en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, en el departamento de Arauca. Pues sí, era complicado, era complicado porque es una zona muy riesgosa, como todos sabemos, ¿cierto? Y él sabía que tenía su riesgo, pero él decía que era todo o nada, ¿sí? Por su familia, por su patria. Entonces, es duro, es duro ahora tener esa noticia tan cruel y tan vilmente como lo mataron. Y yo le agradezco por sus condolencias. No, 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 de ninguna manera, Harold, acá estamos y comparto con usted esa frase, la manera vil como lo asesinaron, unos cobardes, porque utilizaron unas armas no convencionales que no solamente acabaron con la vida de tres militares y dejaron más de 25 heridos en esta región de Colombia, sino también pusieron en riesgo a un grupo de menores de edad que estaba muy cerca de ese lugar, una escuela que estaba muy cerca de Puerto Jordán. ¿Qué le decía a él, Harold, su hermano, sobre el accionar criminal del ELN y la situación de seguridad que enfrenta este momento el departamento de Arauca? Y se lo pregunto porque hay quienes creen en Colombia que este grupo está en un proceso de paz y que lo está respetando. Pues él decía, él decía que estaba corriendo peligro como todos los compañeros, porque como todos sabemos y para nadie es un secreto que allá es una zona roja, como le decimos nosotros así, ignorantemente, una zona roja. Y entonces, él siempre manifestaba que era peligroso, peligroso, pero que él seguía, él tenía que seguir en su lucha por sus sueños. Harold, se lo preguntaba también a María Alejandra, ¿qué recuerda usted de las razones por las cuales él decidió pertenecer no solamente al ejército, sino también permanecer en él? ¿Sabía su hermano, Julián Patiño, que estaba en una zona bastante peligrosa? Sí, exactamente, sí. Pues él le nació la vocación y nunca dejó de ser amante a ella, que hasta que se fue al ejército y quiso seguir, sabiendo que en los primeros periodos de, digámoslo, como de recluta, cuando los reclutan y los pueden aboltear. Entonces, ese es el proceso como que más duro de todo el ejército, lo que tengo entendido yo, lo que me han comentado. Entonces, él ya al ver esa magnitud y seguir, entonces es una vocación y una pasión a su profesión. Así, así, por su vocación no pensaba en el peligro, puede ser, ¿cierto? Por seguir su vocación y sus sueños. Entonces, y porque a todos no les va a pasar, a todos no los van a matar, ¿cierto? Todos van a, otros van a despensionarse y otros van a morir lastimosamente. Y a él le tocó, lastimosamente le tocó este vil asesinato. Son tres víctimas y quiero que ustedes las vean en este momento en pantalla. Ahí están viendo al soldado profesional Julián Patiño Arango, cuyos hermanos están dialogando con nosotros hoy aquí en el programa La Noche. Está Fabio Andrés Zúñiga Urbano, también sargento viceprimero. Rendimos un homenaje a él. Y el soldado profesional Bayron Andrés Correa Vargas, los tres asesinados en Colombia por el grupo criminal ELN. Vuelvo con María Alejandra Patiño, hermana de Julián Patiño, este soldado de 32 años asesinado por el ELN. María Alejandra, ¿qué decía su hermano, o por lo menos qué reflexiones le planteaba a él, frente a lo que estaba sucediendo al interior de este batallón? Donde, por un lado, sabían que su enemigo principal y potencial victimario, que se hizo real, en este caso el ELN, era un actor armado que estaba en unos diálogos de paz con el gobierno colombiano. ¿Él qué pensaba de todo esto? Bueno, él me comentó de que eso estaba vuelto una nada en este país. Lastimosamente rechazamos, como él también lo rechazaba, rechazamos estas fuerzas armadas que están acabando por nuestro país. Y me llevaba que siempre había que seguir, había que seguir aunque le tocara prestar y aunque le costara su vida. Y así fue. Pues María Alejandra y Harold, yo les voy a pedir que nos sigan acompañando. Estamos en el lugar donde en este momento le rinden un homenaje a Julián Patiño. Esa última despedida que le quieren dar sus familiares y sus amigos en la ciudad de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia. Voy a integrar en María Alejandra y Harold en este momento a Renson Jesús Martínez Prada. Es el gobernador del departamento de Arauca, la principal autoridad política de esta región de Colombia. Señor gobernador, gracias por acompañarnos y por favor cuéntenos cuál es la situación de seguridad en ese momento en su departamento. Bienvenido. Jefferson, muy buena noche. Un saludo especial a todos los televidentes. De manera especial quiero primero saludar a María Alejandra Patiño, hermanos de nuestro soldado profesional, Julián Patiño Arango, manifestarles toda mi solidaridad. Nuestras condolencias desde el gobierno departamental. Las hemos hecho públicas en los diferentes espacios en el nivel nacional frente a esta situación. Y también nuestras condolencias para los familiares de los tres soldados que lastimosamente han perdido la vida en este acto atroz que se ha presentado en nuestro departamento y que ha conmovido, sin lugar a dudas, no solo a los araucanos, sino a la gran mayoría de los colombianos que seguimos confiando en que en este país algún día podamos tener paz y que podamos vivir en tranquilidad. Señor gobernador, usted tuvo la oportunidad de visitar en las últimas horas a las familias de esos militares. Me gustaría que me explicara cómo le fue en ese encuentro, qué le dijeron ellos, cómo se encuentran los heridos. Tuvimos la oportunidad de hablar hoy con varios de ellos, pero preferimos no hacer esas entrevistas por respeto a esa situación tan difícil en la cual ellos se encuentran. ¿Qué le dijeron estos soldados frente a lo que sucedió? Bueno, recordemos que es un total de 28 soldados que resultaron heridos como parte de este atentado. Dieciocho de ellos, de manera inmediata, fueron trasladados al hospital de la ciudad de Tame, en el departamento de Arauca, y seguidamente todos los dieciocho fueron trasladados al hospital militar en la ciudad de Bogotá. De estos dieciocho soldados que fueron trasladados a la ciudad de Tame, que fueron estabilizados rápidamente en el hospital de Tame, y que fueron trasladados, uno lamentablemente pierde la vida en la ciudad de Bogotá. Y en la ciudad de Arauca, capital, recibimos diez soldados, en su mayoría bastante heridos. Dos de ellos fueron trasladados enseguida a la ciudad de Bogotá. Ocho de ellos se mantuvieron en el hospital de la ciudad de Arauca, en donde le brindaron estabilidad. Uno de ellos falleció en la ciudad de Arauca, en el hospital San Vicente. Cinco de ellos se encontraban en cuidados intensivos y también fueron trasladados a la ciudad de Bogotá. Tuve la oportunidad en el hospital de la ciudad de Arauca, de primera mano, de saludar a algunos de nuestros soldados heridos. Y lo que han manifestado es el sentimiento de seguir adelante, de no desfallecer. Esa motivación especial que siempre caracteriza a nuestros soldados, aún con sus heridas de gravedad, siempre lo que me manifestaron como gobernador, además de expresarme la gratitud por la solidaridad que existía de parte del gobierno departamental, me manifestaron, señor gobernador, no entendemos cómo sucedió esto. Ante tanta experiencia que tenemos, no nos explicamos cómo sucedieron estas cosas. Queremos ya mismo regresar nuevamente a nuestras labores. Alguno de ellos me expresaba, y es ver entonces ese coraje que siempre caracteriza a nuestros soldados por seguir cumpliendo con su deber, aún estando en esas condiciones delicadas de salud. Señor gobernador, vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos rindiendo un homenaje a estos militares. Son 28 los heridos, tres asesinados, el soldado Julián Patiño Arango, Fabio Andrés Zúñigas, agento vice primero, y Bayron Andrés Correa, soldado profesional. La familia de Julián Patiño hoy está aquí con nosotros. Los invitamos a que participen a través de las cuentas de ex, que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Debe continuar el gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro con estos diálogos de paz con el ELN? ¿Sí o no? Sus opiniones en arroba lanoche ntn24, arroba segurizati ntn24, y en mi cuenta personal, arroba jefferson ntn24, en la red ex y en Instagram. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por ntn24, el canal de las Américas. La Noche por ntn24, el canal de la Comunidad de Julián Patiño y María Alejandra Patiño regreso con ustedes al sitio donde la familia le rinde ese último homenaje a Julián Patiño, este soldado de 32 años asesinado por el ELN. María Alejandra, me gustaría que habláramos ahora de las ilusiones que tenía su hermano al interior del ejército. Como usted bien lo indica, fueron 14 años al interior de esta institución. ¿El qué sueños tenía? Su sueño era seguir en su profesión, pero también su sueño era ayudarle a la familia. Él siempre lo recalcó durante todos estos años, a su mamá, a sus hermanos, a su familia. Ese era su sueño, poderles ayudar en lo que más pudiera. Tras este hecho, María Alejandra y Harold, el presidente Gustavo Petro suspendió esos diálogos de paz con el ELN hasta que este grupo armado ilegal, ha dicho él, dé verdaderas muestras de buena voluntad o por lo menos tener esa intención de paz. Harold, ¿usted qué piensa de esa decisión del presidente Gustavo Petro? ¿Usted cree que estos diálogos deben suspenderse, deben mantenerse o deben finalizar? ¿Cuál es la reflexión de una víctima? Pues, a mi opinión, yo digo que los diálogos, pues por la magnitud de los problemas deben suspenderse, ¿cierto? Pero igual, independientemente, así se suspendan los diálogos o sigan los diálogos, va a seguir lo mismo. Eso lo sabe todo Colombia, todo el mundo, porque eso es pañitos de agua caliente, eso que hablamos con Julano, que hablamos con Sotano, pero ellos siguen en las mismas y entonces, como los padres a los hijos, les dan permiso y dan permiso y ellos hacen lo que quieran. Entonces, yo digo que eso es lo mismo, porque se les está dando mucho permiso, mucha libertad a todos los grupos al margen de la ley, entonces, y el gobierno lo sabe y el gobierno sabe que ellos dónde están, quiénes son, qué hacen, qué no hacen. Entonces, porque hemos tomado medidas radicales, si ellos todos lo saben. Ellos todos lo saben, porque eso lo sabe todo Colombia. Entonces, no sé por qué no accionan antes de pasar las cosas, para poder evitar, evitar, porque siempre accionamos cuando ya pasan las cosas, ya cuando ya se lamenta todo el mundo, cuando ya hay un dolor ajeno, cuando ya se voltea el país. Entonces, para mí, yo creo mucho en mi país y creo mucho en las fuerzas militares, en todos, pero el gobierno, el gobierno se crea el manejo del país y las fuerzas militares y todos los entes de colombianos que protegen a Colombia, ellos hacen lo que el gobierno les dice, porque ellos no pueden hacer nada más, porque si hacen algo indebido, ellos van a tener consecuencias con eso. Pero entonces, para mí, todos esos pañitos de agua caliente, solo es bla, 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 no más, porque eso venimos en unas décadas que viene violencia tras violencia y nunca, nunca, siempre, en la televisión dicen lo mismo, lo mismo, que los grupos armados, que esto, que lo otro, y siempre va a seguir siempre la misma violencia. Hubo un tratado de paz en algunos años con el otro presidente, pero ¿qué? Mermó la violencia, pero siguió la violencia. Eso, entonces, eso es como muy duro comprenderlo. Y entonces, yo siento, mantengo siempre la incertidumbre por eso, porque si hablamos, si hablan con Julano y con Sotán, ¿por qué no baja la violencia en el país? ¿Por qué no todos vivimos íntegramente, civilmente, como comunidad, sin violencia? Pero esas ideas absurdas de los otros grupos de imagen de la ley nos tienen así como tienen ese país y como el gobierno siempre es cediendo y cediendo y cediendo nomás, entonces, siempre vamos a seguir lo mismo y siempre toda la vida va a seguir lo mismo, si no accionamos y matamos el problema de raíz, es como cuando usted coge un pedazo de maleza, la arranca, si no le arranca la raíz, ella sigue creciendo, ella sigue creciendo, entonces, si el gobierno no hace para erradicar todo desde raíz, vamos a seguir lo mismo, no decirle 100, 200 vueltas a las cosas, va a seguir lo mismo, porque ellos se les da permiso y van a ser permisivos y van a seguir haciendo lo que quieran y cuando quieran. Son las reflexiones de las víctimas hoy aquí en el programa de la noche de María Alejandra Patiño, también quiero conocer su opinión, en el presidente Gustavo Petro, hoy ha dicho en su cuenta de ex, en la red social, ha dicho que si el ELN no quiere romper el proceso de paz, que lo diga, que no se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla, el presidente Gustavo Petro, al parecer, suspende los diálogos, pero no descarta que estos continúen pese a esta acción criminal. María Alejandra, usted como víctima, ¿qué piensa? ¿Estos diálogos deben continuar, sí o no? No, totalmente, un rechazo total al terrorismo, un rechazo total a que continúe estos procesos, porque hoy ha sido mi hermano, un héroe, pero tenemos muchos militares allí que ellos se merecen lo mejor, porque la han entregado toda por nuestra patria, por los colombianos, por nuestra nación y un no rotundo. María Alejandra, usted a través de las cámaras del programa La Noche, en su condición de víctima directa como hermana de Julián Patiño, este soldado profesional colombiano de 32 años que fue asesinado en Puerto Jordán de manera vil y cobarde por parte del ELN, ¿qué le dice al gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo les diría que realmente nuestra fuerza militar, nuestro ejército es un merecedor de honra, de honra y que a través de ellos y por ellos es que debemos de romper todos estos procesos, porque ellos han entregado su vida, no importando, sus familias, sus hijos, sus esposas, han entregado todo por este país y realmente por ellos, por ellos es que debemos de acudir a un no rotundo de tener procesos de paz con esta gente que no tiene sentido, no tiene sentido en nada. Entonces, realmente este mensaje es más que todo para el gobierno y para que podamos ponernos la mano en el corazón de honrar a nuestras fuerzas militares. Hoy fue mi hermano, pero hay muchos, muchos detrás de él que están arriesgando su vida, que están dando todo allí como soldados profesionales, como capitanes, como tenientes, como todo, pero ellos la están dando toda, toda al fin de qué, al fin de que si no hay una seguridad, no hay una protección, pero ellos son los valientes de nuestra patria y nuestros guerreros, nuestros héroes. Gracias, María Alejandra, Harold Patiño, también quiero conocer sus palabras, qué decirle al gobierno nacional. Muchas veces las familias de los militares son las voces reales de lo que ellos sienten porque en la mayoría de los casos al interior de las fuerzas ellos no son libres de expresar ningún tipo de descontento como el que existe en muchos de ellos luego de este acto criminal cometido por ELN. Harold, qué decirle al gobierno nacional del presidente de Colombia, Gustavo Petro. No, pues qué decirle serían muchas cosas pero ahorita no encontramos palabras, pero decirles que apoyen, apoyen y que accionen, accionen antes de que las cosas pasen. Hay que analizar, hay que poder y planear cosas para que no pasen como uno en la vida de uno, uno se plantea para un proyecto, entonces el gobierno también debe hacer lo mismo, plantearse para que si les va a salir el proyecto y si no, no, pero si ellos quieren dialogarse, dialoga, pues nunca he estado de desacuerdo con eso, que el que quiera dialogarse, dialoga porque dialogando se arregla todo, ¿cierto? Pero dialogan y hacen y deshacen, entonces eso no es diálogo, eso es oportunismo, aprovechamiento de, digamos, de Colombia porque ya nos quieren tomar del pelo que ellos sí van a decir que sí, que sí, que sí, y entonces el gobierno les cree y les cree y les cede y les da y les cede y les da, es tanto así que ya hoy en día todos los grupos al margen de la ley están en un congreso, imagínense a donde subieron, solamente porque hablan con ellos y prometen y prometen y pero en la vida cotidiana de todos los colombianos no es mucho lo que demuestran porque siempre hay mucha violencia, siempre que resulta el grupo al margen de la ley, que es la delincuencia común y ese el gobierno es como lo reitero, el gobierno sabe todo eso, el gobierno sabe dónde están sus grupos al margen de la ley, dónde están todos sus grupos delincuenciales y entonces no accionan, no sé, no entiendo, nunca lo he entendido por qué, si ellos ya saben todo, ellos como colombianos y como dueños digamos así, dueños del país porque ellos son los que manejan el país, ¿por qué no vamos y cortamos el problema de raíz? ¿por qué no nos cortamos el problema de raíz? para poder que no vuelva a crecer esa maleza como yo le digo, cuando usted levanta la matica, ella vuelve y crece si no le arranca la raíz, entonces si no nos cortamos de raíz, ahí yo pienso que no vamos a llegar a ningún pereira como dice el dicho. ha sido muy importante estar con usted Harold y con María Alejandra, les reiteramos todo nuestro acompañamiento y la solidaridad de parte de todo este equipo periodístico de nuestra directora Claudia Gurisati que desde este programa siempre está muy atenta a presentar la perspectiva de las víctimas, no puedo despedirlos María Alejandra y Harold sin unas palabras que les quiere entregar el gobernador del departamento de Arauca, Renzo Jesús Martínez Prada quien ha estado atentamente también con nosotros en el programa de hoy. Señor gobernador, qué decirle a esta familia que hoy tiene que enterrar a un hermano, a un hijo que hasta hace menos de 24 horas estaba luchando por garantizar la seguridad de esta región tan peligrosa de Colombia como lo es el departamento de Arauca donde opera este grupo criminal el ELN. Bueno Jefferson, además de expresar nuestra solidaridad, nuestras condolencias, que sea Dios que le dé fortaleza a la familia de nuestro soldado profesional Julián Patiño, también a las familias de nuestro soldado profesional Bailo Hernández Correa y del sargento viceprimero que tuvimos esa lamentable noticia hace unos pocos minutos Fabián de Zúñiga que son unos héroes de la patria y sabemos que han entregado sus vidas por este país y que han hecho en Arauca todo lo necesario para que podamos nosotros, los araucanos y los colombianos tener la seguridad y tener la paz que lamentablemente ocurre esto. Jefferson es una situación sin precedentes que en estos momentos tenemos en el departamento y la violencia y el conflicto no solo están en Arauca este es un problema de orden nacional que es de responsabilidad del Estado del nivel nacional y por eso no solo nuestro mensaje de condolencias para la familia de nuestro soldado profesional Julián Patiño sino también enviarle un mensaje al gobierno nacional al señor presidente de la república hoy estamos en una disyuntiva los diálogos están suspendidos y también se ha finalizado el cese al fuego en esta condición o bien aumentamos todas las estrategias para que nuestros soldados y policías no sigan siendo masacrados de la manera como está ocurriendo o entonces le pedimos al señor presidente de la república y a la comisión negociadora del gobierno nacional que cuanto antes y de manera acelerada nuevamente reanuden estos diálogos y que se reanuden nuevamente este cese al fuego estamos en esa disyuntiva si en estos momentos están suspendidos los diálogos y estamos ante un cese al fuego entonces el gobierno nacional y el llamado también a las fuerzas militares y policía para que entonces estén en máximo estado alerta y no permitan que estos hechos lamentables sigan sucediendo en nuestro país y que enlutan a nuestras familias en esta oportunidad a la familia de nuestro soldado profesional Julián Patiño a la que le decimos desde el gobierno departamental lamentamos muchísimo todo lo que ha ocurrido se trata de la vida humana de un hombre con sueños que merece tener la oportunidad merecía tener la oportunidad de contar con con un con un futuro y que pudiéramos todos los colombianos algún día celebrar esa paz que tanto anhelamos señor gobernador vamos a marcar una pausa a comerciales yo los quiero dejar con estas imágenes que ustedes van a ver a continuación en pantalla fue el momento exacto en el que hoy llegó el féretro de este soldado al que le hemos querido rendir un homenaje el día de hoy Julián Patiño quien hasta hace pocas horas estaba con vida y fue asesinado en la población de Puerto Jordán el pasado 17 de septiembre luego de que el grupo criminal ELN perpetrara un atentado terrorista contra el puesto de mando del batallón de artillería de campaña número 18 del ejército es el llanto y el dolor de una familia y el honor la calle de honor que hoy sus amigos y familiares y allegados hicieron para darle ese último adiós a Julián Patiño Arango los dejamos con estas imágenes venga barry venga barry a Julián Ya regresamos con La Noche por NTN24, el canal de las Américas. El canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche rindiendo un homenaje a esos tres militares que ustedes acaban de ver en pantalla. A Julián Patiño, a Fabio Andrés Úñiga y a Bayron Andrés Correa, quienes han entregado su vida. Fueron asesinadas de manera vil y cobarde por parte del grupo armado ilegal, el grupo criminal ELN, el departamento de Arauca. Una de las fronteras más peligrosas del continente americano. Es la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia. Hoy hemos querido rendir un homenaje a ellos porque han entregado su vida. Pero también acompañamos a las familias de los más de 25 heridos que dejó esta acción criminal. Está con nosotros el gobernador del departamento de Arauca, Renzo Jesús Martínez Prada, quien es la principal autoridad política de esta zona de Colombia. Señor gobernador, anteriormente hablábamos con las familias de este mensaje que ha emitido el presidente Gustavo Petro. Para algunos es ambiguo, es confuso, porque no es claro si el gobierno va a continuar sí o no con esos diálogos de paz que adelanta desde hace 22 meses con el ELN. El presidente Gustavo Petro ha dicho que si el ELN no quiere romper el proceso de paz, que lo diga, que no se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla. Señor gobernador, ¿usted cree que estos diálogos deben mantenerse, sí o no? Señor gobernador, yo creo que primero el ELN debe mostrar verdaderas intenciones y acciones de paz. Tal vez eso es lo que el presidente espera de parte de este grupo armado. Si me pregunto a mí como colombiano y como araucano y como autoridad de este departamento de Arauca, por supuesto que en la condición de diálogo y en la condición en la que existía un cese al fuego, pues nosotros estábamos mucho más seguros. Ya en esta nueva condición, no solo las acciones que se han presentado han afectado la vida de nuestros policías y de nuestros soldados, sino que también están afectando nuestra economía, están afectando nuestra infraestructura petrolera y de esa manera pues también le causa un grave daño a la economía del departamento de Arauca. Mientras hacemos grandes esfuerzos desde el gobierno departamental, de la mano con el gobierno nacional para hacer inversión en nuestro territorio, lamentablemente tenemos esta situación en la que si no contamos con la seguridad, si no contamos con la tranquilidad y si no contamos con condiciones de paz en nuestro territorio, pues va a ser mucho más exigente y va a ser mucho más difícil que nosotros podamos generar desarrollo en el departamento de Arauca. Señor gobernador Renzo, Jesús Martínez Prada, el gobernador del departamento de Arauca, usted ha sido muy generoso, con su tiempo le deseamos la mejor de las suertes en su trabajo político, atendiendo esta difícil condición de seguridad, diría yo que una de las peores que enfrenta Colombia, y pues gracias por haber respondido todas estas preguntas que se hacen nuestros televidentes a esta hora frente a lo que está sucediendo y frente a este ataque criminal. Gobernador, una feliz noche. Muchas gracias Jefferson, un agradecimiento especial al programa de la noche para dar a conocer desde esta perspectiva de las familias que hoy sufren, de nuestros soldados y también desde la perspectiva del gobierno departamental de la situación que ocurre en nuestro departamento. Señor gobernador, muchas gracias. Hemos llegado a nuestra parte final. A todos ustedes en sus televidentes los invitamos a que visiten la página web NTN24, nos pueden continuar escribiendo en la red ex en arroba NTN24, arroba Segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora en Instagram, arroba Segurizati y en arroba Jefferson NTN24, mi cuenta personal. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.